México, Venezuela Te decían que descienda el fuego El espíritu del santo en mí yo quiero Su voluntad de mi vida yo prefiero Los placeres de este mundo no los quiero Te decían que descienda Bendecida 24-7 Haciendo lo que Dios manda no haciendo paquete No ando detrás de los billetes Ando bajo la sombra de lo impotente Lo que yo digo al enemigo incomoda No con la verdad ni la voy a poner de moda En oración para que el fuego siga en mi cora Para nunca abusar cuando el milagro demora El diablo invención va pa' que me quite Me quiere desenfocar pero que va a seguir firme El diablo invención va pa' que me quite Pero eso no va a pasar Le pido a Dios que me cuide Te decían que descienda el fuego El espíritu del santo en mí yo quiero Su voluntad de mi vida yo prefiero Los placeres de este mundo no los quiero Que descienda el fuego Que se rompe el yugo Que se abran las puertas y se caigan los muros Que descienda el poder del espíritu santo Sanando heridas y quitando quebranto Aquí estoy Dios tú solo dime Mi vida no es mía estoy estoy para servirte Quiero agradecerte por todo lo que me hiciste Dedicándote mi tiempo todo lo que me diste El diablo invención va pa' que me quite Pero eso no va a pasar Le pido a Dios que me cuide Te decían que descienda el fuego El espíritu del santo en mí yo quiero Su voluntad de mi vida yo prefiero Los placeres de este mundo no los quiero Que descienda que descienda Mac Pro produciendo Dímelo Jacob Dímelo Ibis Ey Dímelo Jack Catarsis Ey Ey